Un domingo de estos me sentí demasiado, demasiado reprimido, molesto, chiva, me mordía solo y me melnaba a mí mismo de lo reprimido que me sentía. Entonces un amigo me dice, eso es por esa estupidez suya del celibato, eso no deja nada. Y yo me dije a mí mismo, bueno, puede ser que sí y puede ser que no, pero también yo en otros momentos he estado igual, me he sentido lo mismo y no he estado en celibato. Así que eso no es, la solución no es tener una mujer al lado para estar follando con ella, esa no es la solución. No creo yo en esa solución, porque esa solución la tienen muchos hombres, la han tenido muchísimos hombres y tampoco son felices, porque la felicidad no se alcanza con eso. La felicidad se alcanza según Aristóteles, haciendo el bien, ayudando a otras personas, ayudándose a sí mismo a hacer cosas inteligentes. La sabiduría parece ser inalcanzable, porque el hombre está inmerso en la carne y ya la carne es estulticia. Ya solo estar en la carne es estupidez. No hay ningún sentido en agradar a otros, en ser reconocido por otros. ¿Qué gana un tipo con llegar a ser presidente de la república? Lo que va a ganar es muchos agobios, muchas preocupaciones y al final todo el mundo le va a mentar la madre porque no hizo lo que tiene que hacer, porque es un simple hombre que los demás hombres le han elegido para gobernar un país. No va a lograr nada, más que tener gasolina gratis, que todo el mundo le sonríe en la calle. Algo que el ser humano no necesita. Y todos los que han llegado a ser presidente se han dado cuenta y han dicho que no, que eso no es la satisfacción de la vida. Así que, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde puedo yo encontrar la realización personal? Sentirme con entusiasmo. Hacer las cosas, hacer las cosas bien. Yo quiero hacer las cosas bien. Pero No lo he alcanzado. ¿Lo habrá alcanzado alguno? Y si lo alcanzó Esa sensación de Satisfacción permanente. Yo quiero saber cómo es. Quiero saber cómo es eso. Cómo se alcanza esa sabiduría. Si es que se alcanza. Si es que se alcanza. Si es que puede llegar a uno a obtener la realización personal. Uno puede pasar por la vida siempre frustrado en muchas maneras, alegre en otras. Hoy un día está triste, el otro día tiene entusiasmo, al siguiente está con cólera, odia a todo el mundo, odia a los perros de los vecinos, odia a los vecinos que tiran basura en la calle. Odia a los vecinos que gastan el agua lavando sus carros con mangueras, dejando las mangueras ahí, desperdiciando el agua. Sí, hay momentos en que el hombre se siente así, pero si uno amanece un día y no le duele nada, tiene con qué comer, tiene un lugar donde abrigarse. Y se puede movilizar por sí mismo, puede mirar el amanecer con claridad. Ya es suficiente para ser bastante feliz. Solo el hecho de pensar que uno puede quedar inválido, solo el hecho de pensar en eso ya y saber que no está, ya es eso, un motivo para ser feliz. Imagínense quedarse ciego, cuánto valen los ojos, cuánto haría por ver. Solo ese hecho ya es para ser feliz. Y que está en su casa propia, aunque sea pequeña, ya eso es un gran motivo para ser feliz. De poder salir a la calle, ir a comprar las cosas, hacerse su comida, ya es una gran motivación para ser feliz. Pero no, el hombre no, el hombre quiere ser superior a sus vecinos. El hombre quiere ser alguien en la vida, una estupidez. Ser alguien en la vida, ¿de qué sirve eso? ¿A quién le importa si uno es alguien o no es nadie? A nadie le importa. Solo la estupidez de uno mismo que quiere ser reconocido por otros seres humanos. ¿Qué beneficio me puede aportar a mí que otro ser humano me reconozca? Que otro ser humano diga, mi pintura está, esa pintura está muy linda. ¿Qué beneficio me puede obtener o puedo obtener con eso? ¿Qué beneficio puedo obtener que me vea hacer un reportaje de periódico aquí y salir ahí en un panfleto que no vale nada? ¿Qué beneficio puedo obtener yo porque me vea un reportaje de televisión? Ningún beneficio, no me reporta nada. La envidia, la envidia de otros colegas. La gente se enfada, se emociona por a tener logros para poderlos publicar en el Facebook. Para que lo vean ahí, que gana un premio en pintura. Que ganó el título, sacó el título de odontólogo. Que tiene un título de ingeniería. Sí, es importante para ustedes mismos, son proyectos, pero ¿a quién le importan? Tal vez a la mamá. Tal vez al papá. Pero ni siquiera a los hermanos. Porque hay envidia hasta los hermanos. Es una estupidez. Todo esto es una irracionalidad en la vida. Pero el hombre procura toda esa irracionalidad. Tener un carro, tener una casa, tener una profesión para agradar a una mujer. Una mujer que le va a decir después, maldice a tu Dios y muérete. Una mujer que te va a despreciar. Porque eso suele suceder. No digamos que todas, para no caer en una... En frases que podrían ser motivo de crítica. De crítica negativa que podría, no por mí, sino por... Podría cerrar a otras personas hacia... Hacia inteligencia. Pero sí, una gran mayoría. Los seres humanos somos seres estultos, estúpidos, irracionales. Vamos a caer en una... O caemos... En acciones estúpidas que no nos llevan a nada. Sí. ¡Ahora no! Gracias por ver el video.